¡Sinieres de los dos, a incorporar tu bendición! ¡A tu queridos, a nuestras almas, a tu esperanza, la caridad! ¡Como divino, nos ilumine, nos abadimos de tu bondad! ¡Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú! ¡Y unidos todos, como una fuerza, de suplicados, nos destruyó! ¡Señor, de los milagros, a ti venimos en procesión! ¡Sinieres de los dos, a incorporar tu bendición! ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Nos los milagros que te Hypordiales! ¡No pongan aquí a nosotros, a sottofueba!